Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video especial muy sazonado, interesante sinceramente, ya que les traigo el mejor emulador de Nintendo 3DS para el sistema de la manzanita y a la vez un héroe local. Aparte de ello que te traigo una noticia increíble con el mejor emulador de Sega Saturn para dispositivos móviles. Aparte de ello que veremos una noticia interesante, si, la ejecución del emulador JUSU en dispositivos móviles con sistema Android 10. No te pierdas esta información. Aparte de ello que veremos que intentaron funar al programador del emulador PPSSPP, sinceramente una reverenda estupidez. Y para terminar te tengo un dato curioso muy bonito y estoy seguro que a muchos de ustedes posiblemente les agrade. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Consigo Madraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo amigo, presta atención porque empezamos, vamos con las noticias. Ok colega, te presento a este héroe sin capa. Este emulador se denomina Emu3DS y después de tantos meses regresa nuevamente con una nueva actualización. Pero antes permíteme colocarte en contexto porque yo amo, adoro este emulador. Literalmente este emulador chicos es un emulador basado en el código fuente de Citra. Es de código abierto y es un puerto no oficial. Es un emulador que ejecuta la Nintendo 3DS en iOS. Gracias a este emulador muchas personas literalmente pudieron salvarse de las fauces del huevo putrefacto o el huevo podrido. Que literalmente aniquiló a su sistema del Team NX. Ya que intentaban aprovecharse de sus fans y futuros clientes. Si, pedían que compres un control nuevo de 70 dólares y también pedían que si no tenías el dinero pues podrías alquilar los controles Touch Screen. Algo muy similar como el emulador EGNS. ¿Y quieren saber lo genial y lo increíble de esta hermosa historia? Si, este emulador Emu3DS literalmente lo hizo polvo antes de su fecha de lanzamiento. Una historia increíble, soberbia y brutal que quería compartir con todos ustedes. Ahora que lo saben continuamos con más información. Ok colega, ¿y qué novedades trae este héroe? Presta mucha atención, estos son los cambios notables con este nuevo proyecto. Así que escucha, sí. Este emulador señores ha optimizado de tal manera que los juegos ahora se ejecutan con un mejor rendimiento. Aparte yo que también ha mejorado la velocidad con los fotogramas. Un punto interesante chicos es que el emulador ahora puede jugar con resoluciones más altas. Debería mantenerse estable siempre y cuando cumples con los requisitos por supuesto. También se incorporó carga de estados y salvado de estados. Con esto confirmando chicos lo que yo les había dicho hace mucho tiempo atrás. Que este emulador iba a mejorar y la iba a romper. Y lo están logrando. Aparte de ello que también se agregaron opciones personalizadas de reposición del control virtual. O conocido como el touch screen. Un punto interesante es que ahora se incorpora también soporte agregado para iOS y iPadOS 14. También un punto interesante que ya puedes importar juegos en formato SIA. Esto quiere decir algo muy interesante. Sí, actualizaciones de DLCs updates con este emulador. La verdad, algo completamente increíble. Y para terminar, hubo un cambio en la interfaz del usuario para que sea más simplificada y sencilla. Estas son las novedades. Ahora ya lo sabes. Continuamos con más información. Ok colega, agárrate porque esto es una bomba. Llama Sanshiro, regresa con una nueva versión y esta vez señores incorpora nuevas opciones. Como puedes ver aquí amigo mío, el emulador ha mejorado mucho. Presenta opciones interesantes. Entre ellas el famoso AutoSavStake. ¿Para qué sirve esta opción? Al activarla colega podrá guardar de manera automática cuando cierres el emulador. Aparte yo quiero recordarte que también el emulador tiene soporte a Vulkan. Ahora veamos cómo funciona. Probaremos un título exclusivo. Die Hard Arcade. Un título interesante y entretenido. La verdad, me encantó el juego. Muy bonito, muy genial. Y bueno, como pueden observar en este momento, voy a salir ahora del juego. Voy a retirarme, ok, de pleno juego. Y ahora voy a volver a ingresar. Pero quiero que observen lo siguiente. Mira cómo carga los estados. El programador nos dice que esta carga es muy segura. Y es muy estable. Eso sí, tiene que seguir perfeccionándose. Sinceramente es increíble. Aquí tenemos otro ejemplo con Bomberman Saturn, chicos. Que también es un juego exclusivo de esta consola. Y como puedes ver, también carga de una manera correcta y adecuada en el emulador. Es simplemente increíble y magistral. Continuamos. ¿Y qué pasa con Yuzu Android, colega? Te vas a caer de patas cuando te cuente una noticia muy interesante. Así que, por favor, presta mucha atención, colega. Mira esto. Dice lo siguiente. Yuzu, el emulador de Nintendo Switch para Android, ahora tiene un puerto no oficial para ejecutar en Android 10. La verdad es simplemente increíble. Veamos qué nos dice esta información. Acompáñame. Dice lo siguiente. Como todos sabemos, actualmente los programadores no han creado un emulador Yuzu para dispositivos móviles con sistema Android 10. Pero ahora los fans están haciendo el esfuerzo para poder portear esta versión en este sistema. Y esto es gracias a un codificador que actualmente se denomina Kirazuki. Este miembro ha hecho algo completamente brutal. Sí, portear la versión Free y también portear la versión Yuzu Early Access para que funcionen en Android 10. Eso sí, el programador ha soltado algunas actualizaciones, pero ha dicho que no va a ser constante. En este momento está trabajando en mejorar el emulador para que sea lo más compatible posible con el sistema. Como pueden ver son grandes noticias, ya que mucha gente que tiene Android 10 va a poder probar este emulador en su dispositivo móvil. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que esto vale la pena? Me encantaría saber tu opinión personal en la caja de comentarios. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Ok colega, agárrate porque sinceramente yo estoy jodidamente molesto. Sí, han querido funar en redes sociales gringas al programador del emulador PPSSPP. Es más, aquí en mi comunidad hay gente que ha venido a criticar y a decir que han jodido completamente el emulador de Playstation Portátil para Android. Y muchos me dirán, oye Draculor no entiendo por qué dices eso. Te lo explico rápidamente para que entres en contexto. Como ustedes saben muy bien, el programador hace poco pues literalmente incorporó, sí, un sistema de trofeos. Pero lo que mucha gente no sabe y no se ha enterado es que el programador ha sido bien claro con esta nueva adquisición. Y él ha dejado por supuesto un informe detallado al respecto. Te lo explico rápidamente y te muestro este pequeño informe aquí para que tú lo veas. Sí, como puedes ver el programador nos dice y nos menciona que el emulador a la hora de instalar posiblemente el emulador automáticamente active la opción de trofeos. Y también active la opción en modo hardcore. El emulador a la hora de activar los trofeos en modo hardcore automáticamente perderás la facultad de poder guardar y salvar tus estados. Eso es lo que ha dicho el programador. Y mucha gente se ha puesto jodidamente molesta por este motivo. De tal manera que han intentado funer al programador y decir que han jodido al mejor emulador de PCP. En fin, todo una reverenda locura. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar colega, sí, te presentaré esto que es simplemente genial chicos. Estuve indagando un poco por, sí, por internet y me encontré con esta maravilla. Como pueden ver, este es un título de Pac-Man muy realista y literalmente se ve genial y gráficamente es brutal. Sinceramente lo he pasado súper bien porque la dificultad es media alta y me encantó muchísimo. Un mundo interesante es que el juego tiene un sonido impecable, muy agradable. Y en cuanto a la jugabilidad, sinceramente no está nada mal. Un punto interesante es que puedes jugarlo tanto en PC como en celulares. Y bueno, quiero aprovechar en recomendártelo porque el juego está muy bonito y es muy divertido. Por supuesto, te voy a dejar toda la información en el primer comentario. En fin, hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos, consigo un madraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!